¿Qué es lo que se llama? No, no tenemos la hoja. No, si usted es la primera. ¿El templo es la primera hoja? ¿La ponen? 28. ¿Aquí la pusieron ausente? ¡Ah, qué pena! ¿Aquí? ¡Qué pena! ¡Jallé! ¡Qué pena! No me gusta faltar, pero lamentablemente hay que faltar cuando se puede. 35, 36. ¿Cómo te puedes decir tú? Bien. ¡Ah, la temperatura! Bien. ¿Qué? ¡Ay, mil lápiz! ¿En la capa? ¡Ah! ¡Ah, no pita carne la cara de noche! ¡Ya estoy! ¿Ya necesitas uno que me corten juliana y me desarte los cimentones? ¿Ya? ¿Por qué vamos a hacer mil lápiz? No, no se preocupa. ¡Hola! Hola, yo soy Alejandra Torres. Estoy haciendo el curso de gastronomía acá en el InfoCAP, vivo en Guadalpén. Y me parece genial este curso. Hola, yo soy Clare San Martín, soy chef y nutricionista. Soy docente de InfoCAP y estoy haciendo clases al curso de Ayudarte de Cocina PM. Que les mando un besito a todos y excelente, excelente este curso. ¡Me encanta! Hola, mi nombre es Elisa de la Alimina. Postulé este curso y salís favorecida. Pienso que es una buena herramienta estar acá, que nos entrega InfoCAP. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡No! Hola, mi nombre es Elizabeth Piñones, estoy estudiando acá en la COCAP, área de astronomía, soy presidenta de curso de nueve alumnos que hay acá y ya llevamos un año primero con el proceso online de clases teóricas y ahora en octubre, sí, en octubre, los primeros días de octubre empezamos con las clases prácticas. Y hoy es nuestro último día, ya vamos a salir de vacaciones y ya después entramos nuevamente el 7 de marzo para seguir, marzo y abril. ¿Y vamos a ir hoy en día? ¿Tenemos un evento especial del día aquí? Sí, hoy en día es el cumpleaños de la profesora y aparte la finalización de clases por vacaciones. Hola, soy Héctor, estoy aquí en InfoCAP, orgulloso y aquí esperando que entreguen el cartón. Sí, pero ¿qué es lo que está haciendo? Las tengo largas porque como no me las he hecho ruge y yo no me he hecho ruge. Pero en todo lo que me hago es que no me he hecho base, no me he hecho base. Bueno, pasemos a otro tema. Hablemos del pollo. Hablemos del pollo. Muévame el pollo, por favor, muévame el pollo. Hay que hacer trabajo con alegría, con abrazo. Martita, ¿usted quién es? Yo soy la Martita, pues me está diciendo el jefe. Sí, pero esta es una presentación nueva. Hola, mi nombre es Marta, representadora comuna de San Serván. ¿Ya? ¿Cuánto tiempo ya estudiando? Lo mismo que usted. Bueno, menos porque yo he faltado con él. Sobre todo los lunes. ¿El lunes es la Martita? Sí, porque le gusta la carretera. Sí, yo le gusta la carretera en la vez. El lunes falla. ¡Oye, este es mi último domingo! ¿Y usted quién es? Yo soy Paola, soy de Valper, soy casada, tengo tres hijos. ¿Cuántos nietos? Tengo cinco nietos. Tengo 50 años. Feliz de hacer este curso, de aprender de cocina. Porque igual uno es como madre y abuela, ya saben muchas cosas, pero nunca termina de aprender. Contento con mis compañeros, igual. ¿Quién es como grupo? Sí, es el tercer grupo. ¿Como grupo de men? Bueno. ¿Siempre hay este grupo? ¿Quién para nosotros? El siguiente grupo. ¿Y a quién tenemos aquí? La chiqui pues. Cuéntame chiqui. Don Mario. Mi nombre es Inca Draghi, estoy estudiando técnica de la gastronomía. Me encanta la cocina, es un arte que me fascina. He conocido muy lindas personas en este curso, igual a la profesora de Unamur. Y esperemos vernos siempre en el futuro con todos mis compañeros. Eso. Esto es la comida que más sale. ¿Qué está haciendo usted? La comida rápida. ¿Qué está haciendo usted? A la plancha, carne a la plancha. ¿Con asito? Sí. Con asito. Con asito. Y ya. Esto es algo básico. Es lo que más se ve, la comida rápida. Con asito. Y ya. Y ya. En el asito. O... Un. ¿Con qué es el puchillo? De la puntilla hacia arriba. La puntilla hacia arriba. Vienen de puntillas, vienen todos los cuchillos. Por ejemplo, el del pan, el catecero, el citero... Aquí están con las postelías. ¿Y con qué le vamos a echar esto? ¿Para qué es esto? ¿Para bañarlo dejo encima? ¿Encima de eso? ¿Con qué le vamos a echar esto? No sé dónde la va a vaciar. No, si hay que dejar la bañadería, cuando esté lista, la vaciamos de bolca. Tiene que colocar un papel de batería, porque si no va a dejar el sol, pero... ¡Ah! Hola, mi nombre es Sandra. Aquí vamos a rellenar unos pancitos amasados. Vamos a hacer unos ricos chándalos. Y eso. ¿Cómo llegó este concurso? ¿Cómo llegué? ¡Uh! ¡Larga historia! ¡Larga historia! ¡Larga historia como llegué, pero aquí estoy! ¡Contente y feliz! He aprendido por ti que me gusta. Así que estamos dándole. Es... ¿En serio? ¡Ya, ¡ah! Eso sería... Es que esta es la maría que hay, no? Chiqui, ¿vengüen necesitan agua? Está tío con los píxeles, así que la tabla y la yernaba. Me está ayudando. Me digo, agua, ¿está en la yernaba? Grávenme, grávenme. Acento de esta cultura. Uuuuh. Tocados de quemados. Uuuuh. Pero ¿cuál es el tío? Un puto de olón. Tocados de quemados. Tocados de quemados. Tocados de quemados. Con la parte de abajo. ¿Están en tu below, en la zona y el rostro de la conciencia? Las unas unas unas. Yo estoy... No me dejan algo atrás de los ojos. ¿No le van a imaginar para que no? No. La caja de los días Ya está lista Faltaría hacer el Rosario ¿Está listo el chiquillo? ¿O no? ¿El pie problema? Sí ¿Para que se lo colocaré? ¿Para que se lo colocaré? Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias, chiquillos. Gracias. 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 Gracias.